¿Qué quieres? Que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa de ti dile tú ¿Qué? Que venga, yo vengo a mi lugar ¿Qué quieres probar? Como tu mesa que no me corrompe toda la noche ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres probar? ¿Qué vas a conseguir? Y no estés capaz de darte las pasas que yo pedí A esa, a esa A esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerle volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa que no puede costar hacerte infeliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría A esa que no puede costar hacerte infeliz una hora por día ¿Qué vas a conseguir? Que vas a poder grabarte los ojos que yo te di ¿Qué quieres probar? Que vas a poder sacarme en tu ropa y todas tus miserias Que vas a poder grabarte los ojos que yo te di No vas a poder grabarte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de virtud ¡Gracias!